En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión, le damos la bienvenida al señor subsecretario y a la subsecretaria, a los asesores. Le pedimos que tomen asiento, que puedan facilitar el acceso de los invitados dirigentes de las diferentes organizaciones, de asistentes de la educación, de las diferentes organizaciones nacionales y de los BTF también. Señor secretario, cuenta. Quiero a los miembros de la comisión plantear un tema. ¿Cuenta? Señor presidente, cuenta. Con lo primero, se remite una carta de apoyo. Le pido a los invitados que puedan ingresar. Muchas gracias a los invitados que puedan ingresar en silencio. Muchas gracias. Señor secretario. Señor presidente, se recibe una carta de apoyo internacional a la causa y requerimiento de la asistente a la educación y trabajadores BTF por parte de la Federación Internacional de los Sindicatos de Enseñanza afiliado a la FSM Federación Sindical Mundial. Esa es junta copia que tiene vuestra señoría. También la solicitud para ingresar como oyente de la Contraloría General de la República, del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación con FEMUCH, del Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación que indica. Una solicitud de la señora Marcia Isabel Gualtoro que ha hecho llegar la senadora Proboste. También de la señora Víctor Caro y Beatriz Campos, de la misma señora senadora. Nelly Arratia, Nadia Saldaño y Teresa Reyes. Y también solicitud para ingresar como oyente que ha presentado el senador La Torre de las personas que indica. No hay lista larga. Muchas gracias. Colegas, me gustaría plantearle un tema que no es formalmente de tabla. La señora García me lo planteó. La señora Proboste, el senador Pizarro, en la sesión de hoy se tomó la decisión de solicitar a las comisiones unidas a ver otro proyecto que el ejecutivo le ha puesto urgencia que dice en relación a la reforma educacional, la nueva educación pública y una dimensión de ello que son los mecanismos de admisión. Lo planteo para que podamos ver en algún momento, no en esta sesión, de cuándo nos podemos convocar para verlo. En principio me gustaría sugerirles ver si lo podemos ver la próxima semana y que con la presidenta de la comisión podamos, con los antecedentes, ver cuál es el horario para tratar el proyecto de mejor forma. El senador Pizarro. No, no sabía del ingreso de este proyecto, pero la semana anterior yo solicité que fijaran un horizonte de despacho de este proyecto en la Comisión Unida. Eso todavía no lo tenemos decidido. Entonces creo que sería bueno decidir eso primero antes de empezar a estudiar otro proyecto sin haber despachado este. Estoy contesto con el tema, pero me corresponde informarle que hubo una decisión en la sala hoy día y donde hay una urgencia. Por eso mi proposición sería que no le quitemos tiempo a este proyecto, pero que lo tengamos en el horizonte, que tenemos un proyecto que nos están solicitando que veamos y no quiero pensar que el Ejecutivo no quiere que veamos este proyecto. Si no, pedir que hagamos un tiempo adicional. Senadora Probostez. Presidente, bueno, de acuerdo al reglamento del Senado, cuando se generan las comisiones unidas, es la Comisión de Hacienda la que organiza las convocatorias y nosotros nos ajustaremos a los tiempos de Hacienda. Muchas gracias. Presidente. Presidente. Yo entendí, por eso no creo que se interprete mal, yo entendí que la solicitud del Gobierno era no dejar de tramitar este, sino que colocar una fecha adicional. Así no entendí que usted lo planteó también, digamos, sin que ya que haya una urgencia y una obligación. Entonces la próxima semana podíamos funcionar en sesiones distintas. Si es que falta algo todavía por este, darle prioridad y el miércoles podemos juntarnos para el otro. Además que el otro me parece que es más bien rápido, esa es mi impresión. No es un tema, es lo que me informaron, puedo estar equivocado. Yo dejaría hasta aquí el tema para darlo pronunciado. Nosotros trataremos de seguir viendo este proyecto en una sesión de la próxima semana sin perjuicio a la decisión que tomemos sobre el otro tema, que no sé si es de tan fácil despacho. Presidente, muy breve, lo que ocurre es que con el otro proyecto, que tiene discusión inmediata, entiendo, el informe, tiene informe financiero, pero el informe financiero dice que no tiene costo fiscal. Y por el hecho de tener informe financiero, la sala en su momento, cuando se dio cuenta del proyecto, decidió que tenía que venir a educación primero y a hacienda después. Entonces parecía muy razonable que lo veamos en conjunto, porque, como digo, el tema financiero o el tema del informe respecto de platas es tan sencillo como que dice que no tiene mayor costo fiscal. Muchas gracias. Muy bien. Queda para ser resuelto por los presidentes fijar fecha. Estábamos en la página 58 del comparado. Entiendo que el Ejecutivo en algún momento nos entregará su opinión sobre lo que se discutió la semana, perdón, la sesión pasada. Entiendo que hay un tema que es el pendiente de cómo se va a compatibilizar la situación de los asistentes a la educación BTF que van a ser asistentes, no así los que son educadores que van a tender a incorporarse a la carrera docente. Y en eso necesitamos ver cómo se compatibiliza el proyecto tal como está con el otro debate, que es la tendencia a la homologación de sueldos base para quienes están en BTF. Es un tema que ustedes tendrán que hacer una propuesta. Y aprovecho de solicitar que incorporen en eso un programa que no se ha discutido hasta ahora, que es un programa de asistente cuidado, no sé si es un proyecto pedagógico propiamente tal, pero es de cuidado de niños en colegios municipales financiados por Mideso. Hay una cantidad de, en algunas regiones del país, hay unos programas específicos donde habría que ver cómo se incorporan en este programa, que son asistentes a la educación en colegios, pero están financiados por un programa del Ministerio de Desarrollo Social. Estaríamos en la página 58 del comparado, que es donde quedamos. Artículo 21, si no me equivoco. Señor secretario. Recordaremos que el último que vino es que la indicación 89 fue retirada. A continuación la indicación 90, inciso primero del artículo 32. ¿La retirada por el ejecutivo? Sí, la 87 fue retirada y quedó pendiente la 88. Ahí queda la indicación... También la 89 está retirada. Yo entiendo, para precisar la discusión en que nos quedamos, eran los plazos de la capacitación para las personas que son trabajadores de jardines infantiles, donde había la discusión de que se puede realizar durante el año, versus la propuesta general que la capacitación para el asistente a la educación tiene que estar a disposición las primeras tres semanas de enero. Estamos en ese debate, señora subsecretaria. Con respecto a eso, presidente, nuestra propuesta es que siga siendo durante el año, porque eso no excluye enero, y porque durante el año, si estamos hablando de todos los asistentes de la educación, queremos pensar que puedan tener la posibilidad de tener las mejores capacitaciones, y las mejores capacitaciones no necesariamente se van a dar solo en enero y probablemente no va a haber capacidad para todas. Por otra parte, considerar que si se dejan disponibles las tres semanas de enero, eso significa que enero va a ser un mes difícil que se atienda en los jardines infantiles a los niños. Y los jardines infantiles han atendido siempre enero, tal vez con menor asistencia. Se puede ahí generar un espacio para que a lo mejor algunas personas puedan asistir a capacitaciones, pero no todas, y febrero lo tienen de vacaciones. Me cuesta pensar que tenga que excluirse el año y dejar solo enero. Yo pienso que esto tiene que ser algo que eventualmente sea trabajado por las mismas comunidades, que exista la posibilidad de hacerlo durante todo el año, lo que no excluye enero. Muchas gracias. Se ofrece la palabra el senador Proboste. Presidente, junto con el senador La Torre, nosotros presentamos esta indicación. Primero, para poner en valor la necesidad de que se considere la capacitación como parte del proceso de todas las trabajadoras de los jardines infantiles vía transferencia de fondos, pero que en esto, tal como lo hemos discutido en otros artículos de este proyecto de ley, busquemos también equiparar las condiciones en que esta capacitación se entrega, al igual que otras instituciones que prestan la misma tarea, particularmente con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y además, como entendiendo que esto forma parte del servicio local, dado que en el ámbito docente se concentran durante el mes de enero que las trabajadoras de los jardines vía transferencia de fondos tengan en eso la misma lógica. Senadora, yo entiendo perfectamente lo que ustedes dicen, pero también hay que considerar que la lógica de los jardines infantiles no es la misma de los colegios, y en esto tenemos que pensar entonces la disposición de tener entonces dos meses casi sin atender a los niños, porque si todos los asistentes están en periodo de capacitaciones, no pueden estar atendiendo niños. Y la lógica de la Junji, por ejemplo, no es solamente en enero, la Junji también tiene capacitaciones durante el año, y a veces genera capacitaciones que son parceladas, y un grupo va a capacitaciones en el mes de julio, y otro grupo va... Yo de ninguna manera estaría pensando que las capacitaciones no van a tener las mismas condiciones de excelencia que deben tener porque sean durante el año. Muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes dos inquietudes, ver si el Ejecutivo puede buscar un camino. El que algunos trabajadores tengan que estar a disposición los meses de sus vacaciones para capacitación, y otros no, genera dos modelos distintos. Yo creo que eso no es positivo. Cualquier trabajador que falta, si es indiferente de su ausencia, es que está de más. ¿Cierto? Sea que sea auxiliar, asistente de aula, etc. Entonces, el argumento de que la educación de niños es muy distinto, yo entiendo que aquí necesitamos generar condiciones para capacitación. En todo caso, dado la redacción, quiero decir que da absolutamente igual como queda. Porque dice, podrá ser realizado durante todo el año, o podrá... durante el mes de enero. Entonces, lo que creo que es más relevante es que el Ejecutivo busque una cierta confluencia y no tener a los BTF en un modelo distinto. Una cosa es cómo se financia, y ese es un debate, pero aquí lo que corresponde, estos son derechos de los trabajadores a la capacitación. Y no debería ser diferente por cómo se les financia, porque van a haber otros jardines que no se financian vía transferencia, que están en el ámbito municipal hoy. Entonces, algunos van a ser capacitados las primeras tres semanas de enero, y otros... A mí no me cuadra su doble modelo. Presidente, otra de las consideraciones que hemos tenido como autores de esta indicación con el Senado de la Torre tiene que ver precisamente con lo que usted señala, en donde acá se instala un modelo de educación parvularia distinta desde el punto de vista del financiamiento. Mientras a los establecimientos de la Fundación Integra o de la Junta Nacional de Jardines Infantiles se financia su funcionamiento sin otra consideración, a los jardines BTF se les financia vía asistencia. Por lo tanto, esta es una condición de origen, tal como usted lo señala, que genera esta diferenciación que lamentablemente este proyecto no cambia, no aborda. Dado que a los jardines BTF se le considera su financiamiento por la asistencia, es también necesario señalar al Ejecutivo que es precisamente durante el mes de enero donde los establecimientos vía transferencia de fondos tienen una asistencia más baja. Les cuesta mucho que los niños y niñas lleguen a sus jardines infantiles. Y por eso que para esta indicación además fue conversada, fue parte de los diálogos que nosotros tenemos permanentemente con trabajadoras de los jardines BTF y fue precisamente porque entendiendo que el propósito es la atención adecuada de los niños y niñas, ese es el mes en donde efectivamente menos impacto tiene en el funcionamiento habitual y por lo tanto se concilian dos valores fundamentales. Uno, que es el acceso a la capacitación por parte de las trabajadoras de los jardines BTF y que se haga durante el mes en donde existe una asistencia más baja de estudiantes con el objeto de que como obviamente no se va a capacitar a todo el personal de una sola vez, se generen estos acompañamientos y estos turnos que realmente permitan que aquellos que se van a capacitar lo puedan hacer también entendiendo que se va a mantener una entrega de calidad en la tarea del jardín infantil hacia los niños y niñas que atienden. El senador Pizarro y el senador Colón. Sí, presidente. Tiene todo el sentido del mundo la propuesta de la senadora Proboste con el senador La Torre. Porque en la práctica es así y de preferencia lo lógico y natural es que sea así, que sea en el mes de enero. Yo pedí la palabra antes de escuchar la argumentación de la senadora Proboste porque tal vez lo que podemos hacer es establecer la prioridad del mes de enero sin cerrar que pueda existir otra fecha en acuerdo con la comunidad respectiva y para eso no es necesario referirse a que podrá ser realizada durante el año. Al priorizar la posibilidad de que sean durante el mes de enero se deja abierto si es que hay acuerdo para otra fecha que también se podría dar. Tal vez es una fórmula de solución del tema. ¿Se les parece que... Senador Coloma? Pero Presidente, hoy día es durante el año entiendo, ¿no? ¿La norma actual? Sí, eso entiendo por lo menos lo que estoy... Entiendo, entonces... Sí, está bien, está bien. Hay alta poca capacitación para los BDF, es la verdad. Yo creo que ese problema de fondo... El problema de fondo es que hay poca capacitación. Es decir que durante el año... Los dirigentes así lo plantean. Entonces, a mí me parece que es razonable generar durante el año, ojalá en enero, generar algún efecto como dice el senador Pizarro, digamos, indicativo, pero como norma yo creo que tiene que estar abierto en esa ley. La reacción que se propone podrá ser realizada preferentemente durante el mes de enero. ¿Durante? Durante el mes de enero. Es la mayoría de la comisión. ¿No? Preferentemente durante el mes de enero. ¿Se les parece? ¿Se aprueba la indicación? Esta campación podrá ser realizada preferentemente durante el mes de enero. Gracias. Sí, por favor, de lectura. Quedaría la siguiente forma. Para el caso del personal de los jardines infantiles financiados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles vía transferencia de fondos, esta capacitación podrá ser realizada preferentemente durante el mes de enero. Esta capacitación se realizará preferentemente durante el mes de enero. Esta capacitación se realizará preferentemente. No podrá demasiado. se realizará preferentemente. Página 58 el comparado. Perdón, 58 el comparado que tengo yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8. Estaríamos en el artículo La indicación 89 fue retirada. La ayudante la semana pasada. La 89 fue retirada. La 90 corresponde. Inciso primero de los honorables senadores señor Latorre y señora Proboste para agregarle la siguiente oración final página final de la página 58 parte final de la página 58. Sin perjuicio de ello, aquella correspondiente a los funcionarios que formen parte de una dotación pública se reajustará en los mismos porcentajes y oportunidades en que se reajuste la remuneración al sector público. Senadora Proboste. Se va a presentar el senador Latorre. Senador Latorre. Gracias, presidente. Entendiendo que esto es prerrogativa exclusiva del gobierno, el presidente de la república, es pedirle el patrocinio. Dado que hemos definido anteriormente que los trabajadores asistentes de la educación son funcionarios de la educación pública, tengan derecho al mismo reajuste. Solo ese beneficio, no estamos hablando de la totalidad de los beneficios que se negocian en el sector público, sino que específicamente el tema del reajuste de los funcionarios del sector público. es el sentido de la indicación. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente consideramos que esa indicación es de iniciativa exclusiva del presidente de la república y la verdad es que esto se trata anualmente de la ley de reajuste del sector público. Por lo tanto, consideramos que para estos efectos, entendiendo que es una indicación que excede las instituciones parlamentarias, optamos por mantenerlo en la lógica de que este asunto se trate como se haya tratado permanentemente, que es la ley anual de reajuste del sector público. Es muy inadmisible el texto. Senadora, aprobó usted. Presidente, bueno, por eso que el senador Juan Ignacio Latorre partió su intervención señalando en que reconocemos que esta es una facultad exclusiva del ejecutivo pero que nos parece al menos como parte importante en la historia fidedigna de la ley dado que en los artículos anteriores al proyecto de ley hemos señalado el carácter de servicio público del servicio local. Más bien, yo quisiera hacer una pregunta muy directa al ejecutivo y es que en la tramitación del proyecto reajuste dado que el servicio local de educación es un servicio nuevo entiendo yo va a estar afecto a todos los reajustes del sector público a todos sus funcionarios y funcionarias. Entonces me gustaría esa respuesta presidente para que fuera parte de la historia fidedigna de la ley. Presidente, efectivamente como todos los años estas materias se tratan en la ley de reajuste de hecho hay una ley miscelánea que se está tramitando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados donde entre otras cosas lo que hace esa ley es corregir una deficiencia en la última ley de reajuste donde se dejaron fuera trabajadores de los servicios locales de educación y se están incorporando por lo tanto sobre este punto se mantiene la manera tradicional de darle un tratamiento a la ley de reajuste a los funcionarios públicos. Ya quedó la historia fidedigna tendrán reajuste de las remuneraciones igual que el sector público así es que senador La Torre la retiramos ya retirar la indicación 90 corresponde a continuación la indicación número 91 página 59 del comparado del honorable senador Horvath para agregar un inciso del siguiente tenor con todo las remuneraciones siempre ajustarán anualmente de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor entregado por el Instituto Nacional de Estadística también inadmisible es inadmisible solicitaría el acuerdo unánime de la comisión para que la demos por retirada para no declarar la inadmisible de una persona que no está respecto al artículo 32 al señor secretario subsecretario quiero dejar constancia de que en este punto ustedes requieren en algún momento dar una respuesta porque mi interpretación y así lo vamos a dejar voy a dejar constancia es que todos los asistentes de la educación todos tienen derecho a lo menos a los tres bonos indicados y por ende lo damos por votado en ese sentido el artículo 32 es el artículo al cual estamos viendo las indicaciones y yo solamente quiero señalar que este es el que fija cuál es la remuneración del asistente a la educación cuál es la remuneración bruta mensual del personal asistente que se desempeña en establecimientos educacionales el concepto establecimiento educacional la verdad no está definido en la ley que estamos debatiendo se entiende perfectamente que un jardín una sala cuna o un colegio es un establecimiento educacional y por tanto en este texto en tanto se definen las categorías de acuerdo al TFL número 2 de 98 en el artículo 21 de la ley 19.429 se establecen los sueldos brutos mensuales y para completar se plantea que no se consideran como parte de la remuneración bruta mensual los bonos pero se considera que los bonos van a ser un derecho entonces como aquí vamos estableciendo los derechos para cada una de las categorías yo entiendo que el ejecutivo en algún momento va a tener que ver cómo se empalma este texto con BTF no respecto a los bonos sino al sueldo base presidente y a ver nosotros como ejecutivo hemos entendido desde el día uno algo que dijimos la última vez la gran brecha o discriminación de alguna manera de la que han sido que han tenido hasta el día de hoy en general las personas que trabajan en los BTF en los vías de transferencia de fondos particularmente en este caso estamos hablando de los asistentes y por lo tanto aquí es importante destacar que de hecho algo que quedó del gobierno anterior y que ahora se termina en julio se cierra la brecha de homologación que existía y ahora en julio viene la última etapa en el fondo de esta brecha y la homologación incluye algunos bonos que están aquí incluye el bono de zona extrema hay dos bonos por ejemplo que se piden que de hecho los asistentes de la educación no les convendría el bono tomarlos con la comparación con el sistema público porque son menores porque la homologación con la Junji es mejor como van a quedar ahora respecto a la homologación de la Junji que si quedáramos con el nivel del sistema público entonces es importante entender eso de acuerdo en cuanto al bono de excelencia académica que consideramos un bono que es súper relevante es importante entender que nosotros como gobierno tenemos el tremendo desafío de dejar la educación parvularia como un nivel instalado y instalado en el sistema de aseguramiento de la calidad instalarlo en el sistema de aseguramiento de la calidad significa tener de aquí lo antes posible pero eso va a ser tres o cuatro años tener un modo de alguna manera que se pueda evaluar la calidad de los jardines o que se pueda tener ciertos indicadores que no estoy hablando de un Simpson ni mucho menos pero algo que permita llegar al bono de excelencia académica de un modo de alguna manera similar al como lo tienen hoy día los colegios entonces en eso nosotros estamos trabajando en nuestro tema tener incorporar la educación parvularia a la ley de aseguramiento de la calidad estamos trabajando con con toda la celeridad posible y una vez que tengamos eso evidentemente se va a poder pensar en ese caso en un bono de excelencia académica mi única inquietud es que establecer dos sistemas con un mismo empleador le garantiza un paro dentro del próximo año y por tanto yo creo que lo más sano es buscar la fórmula de que en la ley como se confluyen para que no existan personas que hacen el mismo trabajo en la misma comuna pero con sueldos distintos porque eso es lo que no debemos no nos piden a nosotros que apruebemos eso porque no lo vamos a hacer entonces creo que es una necesidad de ver cómo se genera un mecanismo que le dé estabilidad a un sistema que está en transición que ha demorado un par de años de implementarse completamente y no dejar una pequeña bomba de racimo en esto y por ende prefiero que dejemos en evidencia que tenemos una dificultad que se debería subsanar antes que terminemos de aprobar la ley Gracias presidente yo solo un poco en la misma línea y quizá por un tema para reflexionarlo porque me ha tocado conversar con varios dirigentes de los BTF y es que acá el tema de los bonos para los jardines vía transferencia de fondo tampoco está en el proyecto de ley que venía del gobierno anterior o sea nosotros tenemos aquí una situación en que tampoco quedó ahí y por lo tanto si es que nosotros estamos hablando de que todos los bonos también estén para los asistentes de la educación que trabajan en los jardines vía transferencia de fondo porque estamos hablando de asistentes de la educación en general entonces aquí hay un tema de plata de fondos o sea hay que hacer un adicional para este proyecto de ley o sea para decirlo en fácil la plata en este minuto en este proyecto no está o sea así como estaba como venía con el informe financiero gracias Senador García que más ha besado en eso que yo en el informe financiero tal como está hoy día los fondos o sea los bonos para los jardines para los asistentes de la educación de los jardines no están o sea si es que el gobierno si es que se plantea que también los tengan entonces hay que hacer una modificación a el informe financiero que venía con el proyecto y eso es un tema de si es que si es que está está la plata o no está la plata eso es el primer punto segundo punto que quisiera hacer es que y por eso es un tema un poquitito más complejo es que hay asistentes de la educación que plantean que si es que los bonos no están entonces ellos prefieren no estar en el en el en el proyecto en el estatuto y la explicación que se da parece bastante razonable porque porque la homologación de los sueldos con lo que con el con la junji ha hecho que los sueldos de los asistentes de la educación hoy día en los jardines vía transferencia de fondos sea en general más alta que los asistentes de la educación y por lo tanto en una y por lo tanto en una negociación colectiva o en una negociación que exista probablemente para ellos si es que no están los bonos es mejor no estar en el estatuto y por eso presidente yo creo que esta es una discusión un poquitito más profunda que vamos a tener que tener y que vamos a tener que escuchar también a los dirigentes porque quizá yo no sé cuál va a ser cuál es el planteamiento del ejecutivo pero esto es un tema de fondo y si es que las platas no están entonces vamos a tener que discutir el tema completo de nuevo y eso yo solamente lo quería poner sobre la mesa presidente porque es algo que por lo menos a mí los dirigentes me han dicho con bastante insistencia gracias presidente senadora provoste y le voy a pedir a los invitados mi responsabilidad ninguna manifestación ninguna senadora provoste presidente efectivamente en este proyecto de ley este proyecto es bien distinto al que ingresó inicialmente y lo digo bien distinto porque cuando este proyecto ingresó no se consideró por ejemplo la bonificación de experiencia profesional los bienes cuestión que hoy día sí está incorporado y que más allá del intento de la indicación que presentó la actual administración para retirarla eso se mantuvo en las condiciones que se había aprobado ya en la cámara y efectivamente lo que señala la senadora Ena es efectivo respecto de un tramo entre las trabajadoras de los jardines BTF versus asistentes de la educación de establecimientos educacionales en un tramo particular que puede ser el tramo auxiliar en donde efectivamente las remuneraciones del primer grupo son superiores a las que tienen los asistentes en general pero tal como usted lo señala a la misma función la misma remuneración eso es obvio para un sistema que está partiendo como lo serán los servicios locales de educación lo que sí a nosotros nos parece preocupante es que en este proyecto de ley se consignen por ejemplo los bienes para todos lo cual está muy bien pero en artículos siguientes como en el artículo 33 el reconocimiento por desempeño en establecimientos de alta concentración por alumnos prioritarios no se considere a todos los asistentes de la educación por condiciones especiales pero cuando vamos al artículo siguiente al 34 se establece el SNED el Sistema Nacional de Evaluación de Desempeño para aquellos asistentes de la educación que trabajan en establecimientos educacionales que venía así en el proyecto original y que más allá de la indicación que el ejecutivo presentó en esta administración que buscaba retirarlo afortunadamente por el trabajo de los dirigentes eso volvió al punto de inicio como estaba en el trámite aprobado en la cámara y se mantiene ahora como el SNED tiene parámetros establecidos para un establecimiento educacional donde uno de ellos tiene que ver con la variación del sistema de medición de la calidad de la educación no es posible atribuir esos parámetros a un jardín infantil sin embargo no es excusa para no pensar en una bonificación de desempeño toda vez que ya las trabajadoras de los jardines BTF en la ley de homologación reciben un componente del 6-CEP que es el sistema de evaluación que tiene la educación parvularia particularmente la Junta Nacional de Jardines Infantiles entonces presidente yo creo que una indicación en esa línea no es inadmisible porque ya hoy día estoy hablando del artículo 34 me estoy adelantando producto de esta discusión porque efectivamente hoy día las trabajadoras de los jardines BTF tienen en el componente de la homologación el 6-CEP pero ¿qué es lo que hace? le pagan un componente que sin embargo ellas no son incorporadas dentro de la evaluación y se les paga a todos a todos los trabajadores de los jardines BTF como si ellos estuvieran en el último nivel del 6-CEP en la cuarta categoría y por lo tanto lo que uno dice es que si ya el gobierno en la ley de homologación ley antigua por lo demás tiene este componente bueno ¿por qué no se establece que las trabajadoras de los jardines BTF rindan esa prueba? y que por lo tanto sus remuneraciones a partir de esta bonificación sea por el resultado que tiene ese jardín infantil en la 6-CEP que es una prueba conocida estandarizada que se aplica en los jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que por lo demás ya a las trabajadoras de los jardines BTF se les paga se les paga sin dar la prueba pero se las califica en el último nivel entonces yo lo que creo presidente es que si existe verdadera voluntad del ejecutivo de incorporar en el artículo 34 mantener lo que hoy día tenemos para los asistentes de la educación el SNED para quienes trabajan en los jardines infantiles y de incorporar pero de incorporar de verdad a las trabajadoras de los BTF en el 6-CEP que hoy día es un sistema de evaluación que tiene el gobierno para los jardines de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Muchas gracias Presidente yo creo que aquí el punto está en que evidentemente aquí hay una hay una disparidad pero este es un tema de cómo viene el informe financiero y qué es lo que se hace o sea si es que están los fondos o no para aumentar ese informe financiero eso es esto no estaba ni en el proyecto anterior o sea no estaba tampoco en el proyecto del gobierno anterior o sea como salió de la cámara entonces el punto es ese si yo lo único que planteo es que si es que es que aquí este es un problema un poco más complejo ya y que si es que los bonos son no no se da la o sea no se da la posibilidad de que los bonos sean para todos tenemos que repensar la participación de los BTF en en el en el estatuto eso es todo yo quiero ser más más directo en el problema hay una incongruencia en los textos entre lo que dicen los textos y lo que tiene contemplado el informe financiero el texto es claro y cualquier abogado gana este juicio son todos asistentes a la educación y todos van a tener derecho a bono entonces el problema creo que es requiere una reflexión más detenida del ejecutivo por eso lo hemos ido planteando los BTF van a ser asistentes a la educación si está en el texto de la ley y por ende no puede haber una situación discriminatoria porque estamos hablando de una ley laboral quiero insistir en esto no depende de cómo se financia de dónde vengan los recursos de qué bolsillo lo que va a primar en el derecho laboral más aún siendo subsidiario el código de trabajo más aún siendo subsidiario el código de trabajo es que no puede haber estas discriminaciones arbitrarias entonces lo quiero insistir para que el ejecutivo pondere la dificultad el texto dice una cosa y que yo solo quiero advertir podemos seguir pero que el ejecutivo tome nota de que hay una dificultad que se tiene que abordar presidente solamente quiero decir dos cosas efectivamente hoy día los BTF son tienen lo del 6-CEP pero el 6-CEP dicho por las mismas personas que dirigen la Junji y por los muchos de los que están aquí nosotros hemos recibido muchos gremios BTF y de la Junji y todo lo demás el 6-CEP no discrimina hoy día y dicho por ellos mismos exactamente un jardín que lo hace con excelencia o que lo hace muy bien o no de hecho uno de los deberes que tenemos hoy día como sistema para lograr el sistema aseguramiento de la calidad es trabajar en conjunto y para eso tenemos una mesa para poder distinguir cuáles son verdaderamente los elementos de calidad y ponernos de acuerdo todos que deben darse y que deben indicarse en un jardín el 6-CEP de hecho es una evaluación finalmente finalmente el 6-CEP da una evaluación a una comuna ni siquiera a un jardín particular es la comuna la que o agrupación entonces es importante entenderlo porque hoy día el SNED distingue por colegio de hecho un colegio se lo puede ganar y puede perderlo también porque hay indicadores claros entonces nuestra propuesta es que efectivamente los jardines infantiles deberían llegar a tener esto pero me parece que tenemos que ser súper serios toda vez que estamos hablando de calidad de poder ser claros en cuáles son estos indicadores de calidad cómo se medirían estos indicadores de calidad cómo se postula y en eso simplemente quiero decir no es tan simple ojalá tuviéramos la respuesta pero estamos incorporando la educación parvularia al sistema aseguramiento de la calidad lo que nos va a permitir tener estos entre otros estos indicadores entre otros y lo otro senadora según los informes que yo tengo no solamente los auxiliares quedan mejor también quedan los administrativos y técnicos en el tema de la homologación también quedan mejor que sus pares y ese es el informe financiero que nosotros tenemos yo creo que estamos trabajando me imagino que con el mismo así que es importante porque nosotros no solamente son los auxiliares los del piso más bajo yo quiero dejar plantear el tema yo creo el subsecretario la palabra presidente entendiendo el punto que usted plantea que sería hacer un alcance así que me parece relevante nosotros no vemos que existe incongruencia entre el informe financiero y el texto del proyecto en tanto el informe recoge el costo que efectivamente las estipulaciones del proyecto implican en cuanto le asignan ciertos bonos a determinados asistentes que trabajan en determinado tipo de establecimientos bajo el alegro de un servicio local de educación solo para efectos de redondear ese punto que creo que es relevante para evitar confusiones en eso el concepto de tipo de establecimiento no es un concepto legal entonces lo quiero precisar para este efecto la mitad de los jardines o del lugar donde funcionan las BTF son establecimientos que la Junji no reconoce y me imagino que no los quieren cerrar pero si son establecimientos educacionales y por ende entiendo que tendremos un debate sobre el punto pero lo que no debe ocurrir es que existan personas cumpliendo funciones similares en situaciones desiguales y nosotros vamos a pelear evidentemente que niveles para arriba y lo cierto es que eso es lo que tienen que contemplar como una dificultad que tienen esta estructura y le reitero ya hay algún grupo de personas que no están ni BTF ni que no están en la ley todavía vamos al señor Pizarro breve más allá de la discusión de orden técnico lo que tiene que primar es el sano juicio del buen criterio en este sentido y lo que usted ha planteado y entiendo desprendo las palabras del ejecutivo lo mismo de que más allá de la forma como implementemos el principio rector es que bajo un mismo servicio tienen que haber las mismas remuneraciones los mismos beneficios los mismos derechos y las mismas obligaciones y ahí la verdad es que lo que importa es establecer claramente el artículo 32 que todos aquellos que sean dependientes de un servicio local de educación pública y se encuentren regidos por el decreto etcétera 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 no es tanto el problema si se desempeña en un establecimiento educacional o el nombre lo que importa es la dependencia del servicio local ese es el que manda y todo lo que esté bajo él sea jardín sea escuela sea lo que sea debe tener las mismas condiciones para todos quienes estén en ese sistema ahora a mí me preocupa mucho que la senadora Fumbar plantee que a lo mejor por un problema de o de no sé de supuesta contradicción en los recursos o que falten se plantea la posibilidad que dejemos los BTF fuera del estatuto me parece que yo por lo menos no lo logro entender estamos tratando de tener un solo sistema y un solo sistema que garantice calidad de educación y para eso se crearon los servicios locales de educación justamente para avanzar en calidad desde la educación inicial hasta la educación técnico profesional vamos a la indicación 92 después si no solo presidente para quizás explicarme un poco mejor tal como usted planteaba esto tiene que ver con derechos laborales y lo que aquí plantean los dirigentes es que en el caso de que sean solo los sueldos los sueldos de los BTF hoy día si se nivelan hacia Cungi es mejor que si es que se nivelan hacia los otros asistentes de la educación ese es el punto no es un punto del tema de la calidad de la educación ni eso sino que tiene que ver con los derechos laborales el problema son los bonos pero veámoslo en su mérito veámoslo en su mérito el problema que tenemos que hacer como legisladores es tener un sistema racional donde un empleador deberían haber mismas condiciones laborales y la verdad yo me incomodo un poco cuando me meten en el tema de educación en este debate porque aquí este es el estatuto laboral no de la agencia de calidad de educación esos son otros instrumentos para otros temas pero lo quiero dejar planteado porque se confunden los debates aquí se van a consagrar derechos tal como no puede haber menoscabo estamos en una discusión de derechos laborales disculpe que insisten estamos en la indicación 92 que entiendo fue retirada sí para retirar sí porque era la era la indicación del gobierno para suprimir la asignación de reconocimiento por desempeño a los asistentes que existe hace muchos años para recordar 93 93 o bueno para las matemáticas inciso primero de la honorable senadora señora von Bayer para reemplazar la expresión de cargo fiscal por la frase el cual se financiará con cargo a la partida de presupuestos del ministerio de educación debiendo dichos recursos ser traspasados al sostenedor para el pago respectivo es también inadmisible se ofrece la palabra la senadora presidente esta indicación puede parecer quizás un poco redundante pero en el caso de los municipios muchas veces ha pasado de que se dice con cargo fiscal y finalmente ha tenido que terminar pagando el municipio con fondos propios porque no se dejó explicitado de que efectivamente los recursos tenían que ver venir del ministerio de educación y me parece que eso es súper relevante que sea el ministerio de educación y no los servicios locales ni los municipios sino que efectivamente el ministerio de educación quien pague esto porque de otra manera si le vamos a estar comiendo recursos a otros a otros temas que puede ser calidad o etc tengo varias indicaciones todas las indicaciones mías que vienen después son en la misma línea presidente para no tener que explicarlas cada una cosa de que podamos apurar el tranco muchas gracias tengo la impresión que tiene que ver con la administración financiera del estado pero eso depende de la interpretación que uno le quiera dar al texto y yo en una lectura laxa creo que el señor subsecretario y alguien que habrá aquí de la dirección de presupuesto tendrá que confirmar de que ninguno de los recursos aquí indicados dependen en su cancelación de un presupuesto que sea distinto al del ministerio de educación deberíamos partir por ahí yo me imagino que es así y por eso me imagino que la indicación no es inadmisible por lo mismo y por lo tanto está muy justificada la presentación de la indicación escuchando al señor subsecretario él confirmará que no es inadmisible presidente algo de autonomía que le va quedando a la subsecretaria para no a ver lo que evidentemente que cuando el proyecto señala que será de cargo fiscal lo que se dice expresamente es que esos recursos vienen se asignan desde el presupuesto directamente al pago de estas bonificaciones y que no dependen del presupuesto autónomo en este caso de los respectivos servicios locales de educación si creemos que en la forma en que está redactado le da mayor flexibilidad al presupuesto de hacer estas asignaciones y desde ese punto de vista nos gustaría que se quedara como está de cargo fiscal porque puede ser del tesoro público puede ser del presupuesto del ministerio de educación y eso reafirmando su punto presidente y el punto que también le preocupa a la senadora Fombert no hay ninguna duda de que estos recursos son recursos que vienen son recursos adicionales para dejarlo claramente establecido y así lo señala por lo demás el informe financiero del proyecto presidente yo creo que hay que mantener la expresión de cargo fiscal porque eso elimina cualquier posibilidad de que alguien nos reclame después de que el fisco no le entregó los recursos ahora el fisco lo puede hacer a través de la partida del ministerio de educación pero también lo puede hacer a través del tesoro público lo puede hacer a través de las operaciones complementarias del tesoro y en ese sentido es restrictivo lo que plantea la indicación y por eso mismo yo también creo que es inadmisible porque en el fondo está restringiendo la posibilidad de dónde se obtiene el financiamiento para pagar esta asignación si lo dejamos solo con el ministerio de educación queda sujeto solo a esa partida y no a otras partidas principalmente el tesoro público por eso yo además creo que es inadmisible muchas gracias gracias mire yo creo que es inadmisible la reacción tal como está pero es muy importante que el ejecutivo que para la historia de la ley de que los municipios no van a aportar ni un peso del financiamiento de esta ley creo que puede estar el ministerio de educación pero también al tesoro público y eso es un dato objetivo presidente senadora presidente la yo comparto el espíritu que plantea la senadora en esta en esta indicación porque efectivamente ha pasado en otros cuerpos legales en donde queda igual que la redacción que se propone en esta oportunidad y finalmente termina siendo de cargo del municipio entonces a lo mejor lo que se podría hacer si es que a la senadora le parece es mantener el que diga cargo fiscal pero que agregue lo que ha señalado es decir en que estos recursos deben ser traspasados al sostenedor para el pago respectivo si en el fondo lo que se quiere con esta indicación es resguardar que efectivamente esos recursos provengan de la fuente de financiamiento público que ustedes les definan si es el tesoro público si es la partida del ministerio u otro pero que se garantice en que esos recursos serán traspasados al sostenedor para el pago respectivo propongo que quede constancia en el informe la historia de la ley que es así es que me gusta más la propuesta de la senadora Proboste porque si uno dice es que ha pasado tantas veces y ese es el problema que diga de cargo fiscal debiendo dichos recursos ser traspasados al sostenedor para el pago respectivo y de esa manera se soluciona el temor que tenemos o sea por lo menos que yo tengo y que entiendo la senadora Proboste también comparte de que finalmente los recursos no se le traspasan al sostenedor y termina el sostenedor teniendo que buscar de donde paga y eso ha pasado tantas veces que yo pediría que quedara de esa manera presidente entiendo su planteamiento lo que ocurre es que creo que el senador García tiene razón de que es pero mientras el señor subsecretario no dice nada yo tengo que actuar sobre lo que es el texto por el momento podemos dejar pendiente la indicación si usted desea que el ejecutivo lo pueda acoger presidente solo para despejar dudas no hay por supuesto ninguna duda que cuando el artículo se refiere que es de cargo fiscal es un presupuesto del fisco y por tanto independiente de los recursos con los que permanentemente se financian los servicios locales de educación la fórmula que plantean no es yo creo que pues haría que dar a mí mi preocupación es que no estemos generando algún tipo de rigidez que no estemos viendo y que pueda resolverse propongo que la dejemos pendiente y que el ejecutivo pueda pero que no quede duda presidente respecto del fondo de fondo lo que dice lo arreglamos y buscamos una reacción que no genere rigidez la indicación 94 también está retirada ¿no? ¿sí? 94 está retirada está retirada ¿puedo decir que? ¿puedo decir también? de la 96 de la excelencia que tengo que asegurarme que el contenido haya sido debidamente consolidado de la 95 96 97 98 fueron retiradas sí sí su señoría reitero de la 94 98 están retiradas correspondería verla número 99 página 70 ¿sí? yo quiero pedirle al subsecretario necesitamos definir dónde queda definido valga la redundancia el concepto establecimiento educacional porque uno puede referirlo al decreto 2 hay una referencia ahí en el texto que hemos aprobado tenemos otra definición del artículo segundo que está pendiente y es muy importante ir despejando dudas o que quede claro que para los que estamos avanzando en esto los establecimientos educacionales son todos los lugares hoy existentes independientes que estén acreditados o no acreditados y eso va a ser necesaria una indicación del ejecutivo o que lo especifiquemos después porque hay establecimientos donde hay jardines o lugares financiados por el Estado hoy que no cumplen las normas de acreditación presunta entonces lo quiero decir porque aquí tratan de poner los bonos asociados al concepto de establecimiento educacional y eso es algo que tenemos que dejar muy claro que los bonos son para todos los asistentes entiendo su punto sí hay yo creo que hay dos hay otra definición que en este proyecto que es un poco ambigua que es la definición de establecimiento educacional público que no está definido ni en esta ley ni en otra la razón de la indicación 99 que estamos presentando perdón la 100 no la 99 es precisamente al igual como se había planteado en otra indicación acotar a que nos estamos refiriendo a establecimientos educacionales que dependen de los servicios locales de educación que son aquellos a los que se refiere a este estatuto que estamos trabajando y reemplazar la expresión establecimiento educacional público por establecimiento educacional dependiente de un servicio local de educación en orden precisamente a darle mayor precisión a lo que aquí se está discutiendo considerando que el concepto de establecimiento educacional público no está definido en ningún cuerpo legal y entiendo que probablemente hay que precisar si es que los establecimientos internados si son o no son considerados establecimientos educacionales porque hay personas que son asistentes a la educación que se desempeñan en los internados por eso es muy importante como que definir el concepto para todos los efectos del debate la hora aprobada presidente en en el artículo segundo de este proyecto de ley se establece quienes son los establecimientos educacionales y se consideran internados establecimientos educacionales y jardines infantiles y yo lo que sí creo que es necesario precisar en que aquí también están los 31 66 porque eso como que entra y sale está mucho más difuso de lo que efectivamente debiera estar los establecimientos 31 66 son por naturaleza establecimientos públicos es lo único que mantiene aún el estado más allá de lo que diría se esté reiniciando con los servicios locales de educación entonces creo que tanto en la indicación que está pendiente del artículo segundo que es el último inciso así como también en la indicación que plantea el subsecretario que es la indicación 99 dejar absolutamente claro que son toda esta gama que usted ha señalado incluidos los 31 66 lo que ocurre es que esa es una discusión que es importante para poder establecer con claridad quienes son los beneficiarios de esta de esta ley pero pero hay otra discusión que tiene que ver con los artículos 33 34 y 35 que dice relación con bonos específicos porque más allá de lo que plantea el presidente que efectivamente uno dice mire todos son asistentes de la educación todos reciben los bonos pero cuando uno va a la forma en cómo se entrega el bono por ejemplo del artículo 34 el bono por desempeño no lo podrían recibir las trabajadoras de los jardines BTF porque los niños no dan el CIMSE afortunadamente entonces uno dice digamos las cosas como son no les van a dar el sistema de evaluación de desempeño y por eso lo que yo digo es que si ya las trabajadoras de los BTF reciben por la ley de homologación un componente de 6C que se lo entregan a pesar de que ellos no rinden la prueba por qué no las ponen dentro del sistema la subsecretaria dice es que tenemos un problema que el instrumento no discrimina el problema no es del instrumento es lo mismo que cuando uno sostenía que todos pasaban el sistema de acreditación el problema no era el sistema de acreditación de educación superior todas las universidades acreditaban el problema no es el sistema de acreditación el problema es que hay que revisar el instrumento entonces cuál es la razón por la cual no se incluya de verdad a las trabajadoras de los jardines BTF en el 6C porque hoy día le están pagando esta asignación le están pagando este componente de la ley de homologación entonces yo creo que esto no es un tema de más o menos recursos es un tema simplemente de mayor voluntad estamos en la página 67 la indicación 98 estamos en la 70 99 ya se tiran indicación yo lo único que quiero decir es que entiendo que todos los artículos del 34 al 38 van a quedar pendientes en nuestra conversación para que no nos engañemos tampoco porque está vinculado como vamos a tratar el artículo segundo y cuál va a ser el mecanismo para establecer una situación de no discriminación será gradual será progresivo para establecer una cosa que no sea objeto de interpretación posterior página 70 página 70 artículo 39 inciso primero indicación 99 de su excelencia el presidente de la república para sustituir la palabra públicos por la frase dependientes de los servicios locales de educación señor subsecretario gracias presidente como señalaba el objetivo de esta indicación es darle mayor precisión al texto entendiendo que la definición de establecimiento público no existe en la ley y por lo tanto para evitar dudas de que estamos hablando de todos aquellos establecimientos que dependen del servicio local de educación que es el foco del estatuto que estamos discutiendo lo que pasa es que en el debate anterior hemos tenido reuniones anteriores en el artículo 2 en el inciso segundo se establece lo que se entiende por establecimiento educacional público pero se dice lo que se entiende para los efectos del proyecto y se entiende que es establecimiento educacional público aquel dependiente de un servicio local incluidos los establecimientos educacionales a nivel parvulario dependientes de dicho servicio etcétera etcétera esta es la discusión más de fondo que resolvimos porque acordamos aprobar este inciso segundo otra cosa es que el artículo haya quedado pendiente en esa lógica tiene sentido mantener en el en el artículo 39 es que los establecimientos educacionales públicos regidos por es la manera de hacerlo coherente porque si no en vez de clarificarlo lo vamos a enredar senador García presidente el artículo primero de este proyecto dice la presente ley regula el estatuto laboral de los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales de educación pública en adelante el servicio local o el servicio yo lo que sugiero es que la indicación 99 diga lo mismo dependiente de los servicios locales de educación pública porque eso lo hace completamente coherente con el artículo primero la única dificultad si me permite es la frase que viene a continuación porque el problema es vamos a definir en la ley presente que entendemos por establecimientos educacionales dependientes de los servicios locales de educación o vamos a hacer disculpen el concepto medio futbolístico vamos a hacer un chanfla al decreto 2 que acota lo que son los establecimientos educacionales y eso es lo que está en discusión entonces la derivación la referencia es lo que se hace para todos los bonos lo que hace es que va a dejar un margen de duda de quienes tienen derechos porque en el decreto 2 hay la realidad del país es que no todos los establecimientos educacionales cumplen lo que dice esa norma no lo cumplen la gran mayoría de los jardines donde hay BTF y otros establecimientos educacionales no cumplen las normas de ese decreto son los hechos por eso queremos no vincularlo a esa norma sino a lo que quiere el artículo segundo quiero insistir porque al querer eliminar el concepto público no sé si la discusión es ideológica porque no queremos hablar de lo público o si es que quiere dejar fuera algún establecimiento yo creo que eso es lo que tenemos que precisar para no quedar con la voy a citar aquí libertad y desarrollo que a lo mejor ayuda a resolver el debate aquí no es una cuestión ni ideológica de eliminar lo público ni ninguna versión a lo público todo lo contrario sino que fundamentalmente esta indicación apunta a lo que yo señalaba a darle mayor precisión hay quienes incluso señalan por ejemplo que la educación particular subvencionada por recibir fondos del Estado debe considerarse como educación pública entonces lo que vemos nosotros es que se genera en definitiva un espacio de confusión y no de precisión que es a lo que debiésemos aspirar entiendo el punto que usted señala presidente y está claro que sobre eso habrá que tener una conversación pero creo que son cosas diferentes uno es lo que usted ha señalado que dice relación con el ámbito de aplicación de los bonos y cómo se resuelve en esas eventuales diferencias y lo que aquí estamos planteando es algo bastante más acotado sin ningún sesgo ideológico sino que exclusivamente dirigido a evitar confusión al respecto de qué es lo que podría entenderse por un establecimiento público entonces le propongo lo siguiente como esto está presente en el artículo 34 al 39 así como en el artículo segundo vamos a dejar pendiente esa parte del debate y la indicación 99 porque el problema es el siguiente señor senador si quedamos con los establecimientos dependientes del servicio local pero regidos por el decreto de fuerza ley número 2 estamos acotando qué establecimiento se incluye exactamente lo preguntan otra tiene derecho a recibir el bono de desempeño laboral todo lo que está considerado en el artículo segundo gracias entonces necesitamos una precisión ¿cierto? porque yo voy a decir que todo lo que está en el artículo segundo que está en esta ley tácitamente deroga todo lo que sea contradictorio respecto a lo que está en el decreto número 2 y aquí hay abogados que tendrán por lo menos la facilidad de encontrarme la razón en esta materia y por tanto todos van a tener derecho al bono todos los asistentes a la educación van a tener derecho a todos estos bonos entonces para evitar la judicialización prefiero que quede explícito entiendo el concepto público no a mí es irrelevante siempre que quede claro que todos estos bonos son para todos los asistentes a la educación de acuerdo a lo establecido en el artículo segundo presidente ¿por qué no lo colocamos en votación? la indicación 99 votación senador García senadora aprobó usted senador Pizarro senador Quintana senador La Torre presidente no abstengo indicación 100 aprobado por 7 votos a favor y una indicación 100 tendría que es igual a la otra por lo tanto tendría que ver si queda pendiente o la reacción pendiente de reacción entonces indicación 101 página 72 del comparado del honorable senador señor Holberg para suprimir la siguiente oración esta bonificación no constituirá remuneración ni renta para ningún efecto legal y en consecuencia no será impunible ni tributable no estará afecta a descuento alguno y no será considerada subsidio periódico para efectos dispuestos en el artículo 12 de la ley 20.591 en votación en votación en votación no porque él está pidiendo suprimir un texto y lo que corresponde es votarlo en votación presidente la indicación que se acaba de leer lo que hace es que deja todos los bonos imponibles de este bono el bono de desempeño laboral en votación pero si lo que hace la indicación es que deja todos los bonos imponibles es inadmisible pasan a ser imponibles en materia previsional pasan a ser tributables en materia fiscal la regla general es que todo ingreso es tributable y por tanto la excepción es imponible la excepción es lo que establece la ley él tiene se tiene todo el derecho a proponer suprimir esa exención y corre la regla general de cualquier ingreso yo sugiero que hay que votarlo porque declararlo inadmisible fija un precedente que no corresponde los senadores siempre pueden proponer suprimir un texto siempre en esta materia de este tipo genera más gasto fiscal le e y le e le e le e le e le e En votación. Presidente, a propósito de lo que empezó el senador García, yo entiendo el espíritu que planteó la indicación anterior, porque no le podemos pedir la voluntad al senador. Pero nosotros no podemos retirar la indicación. O sea, yo sé que no la queremos rechazar ni nada, pero... Senadora Fonbaer. ¿Con dos votos? Senador García. En contra, porque además lo que hace es que disminuye las remuneraciones líquidas, con dos votos. Senadora Proboste. Senador Pizarro. Senador Quintana. Senador La Torre. En contra, por la misma razón que el senador García. Presidente. Rechazada por nueve votos en contra y ninguno a favor. La indicación 102, que lo habíamos visto antes, que es un tema de forma. ¿Se les parece? Decisión 103. El honorable senador Horvath, para eliminar el inciso octavo. El inciso octavo reza de la siguiente forma. Quienes perciban maliciosamente este bono, deberán restituir quintuplicada la cantidad percibida en exceso, sin perjuicio a las correspondientes sanciones administrativas y penales que pudieran corresponderle. ¿Puedo hacer una consulta al Ejecutivo? ¿Quién puede maliciosamente percibir un bono? ¿Cuál es el alcance de ese concepto? De percibir maliciosamente un bono. Y este es el bono de desempeño laboral. ¿Cuál es el bono de desempeño laboral? Presidente, esta norma está en otros cuerpos legales, también de bonificación, y como ha sido parte de la discusión en otros proyectos de ley, maliciosamente, porque no es que una persona haya recibido mal un bono, no es que el administrador en un momento le pagó y esta persona no sabía y la recibió y después queda afecta a esta multa. Es maliciosamente. Es decir, cuando una persona falsifique una información para recibir esa bonificación. Me parece que si nosotros como país queremos avanzar en un combate a la corrupción, esto tiene que ser un tema bien generalizado. A mí me parece que está bien que esté en esa lógica, porque dice maliciosamente, no cuando una persona haya recibido por error una bonificación que no le correspondía. no decir maliciosamente cuando esta persona haya falsificado información para recibir esa bonificación. Solo con dolo. Sí. La indicación 103 en votación. Si les parece, la rechazamos. Rechazada por unanimidad la indicación 103. La indicación 104 está retirada. Sí, está retirada. No, pero estuvo retirada. Corresponde la indicación 105 de su excelencia, el presidente de la República, para reemplazar el número 1 del artículo 41 por el siguiente. Intercálese el siguiente artículo 2 bis nuevo. Artículo 2 bis nuevo. Lo dispuesto en artículos 3, 4 bis, 5 y 13 de esta ley se aplicará a los asistentes de la educación de nivel parvulario, dependientes de servicios locales de educación pública y que se desempeñen en establecimientos financiados mediante transferencia de fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Gracias, presidente. A ver, voy a partir por el final. Lo que se propone agregar es la parte final del artículo 2 que está aprobado por la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprobó un artículo 2, ¿cierto? Está en la parte media del comparado. El último inciso dice exactamente lo mismo. Lo dispuesto en el artículo 3, 4 bis, 5 y 13 de esta ley se aplicará a los asistentes de la educación que cumple. Y lo que estamos proponiendo, por lo tanto, es eliminar la parte, el primer y segundo inciso del artículo 2, no porque estemos eliminando el artículo 2, sino porque queremos que se mantenga el artículo 2 original de la ley 19.464. Yo sé que es un poco confuso esto, pero va a lo siguiente. Nosotros estamos hoy día discutiendo el estatuto de los asistentes de la educación que regirá a quienes trabajen en los servicios locales de educación. Y en paralelo, se mantiene la vigencia de la ley 19.464 que rige a los demás asistentes de la educación del resto del sistema. Lo que hizo el proyecto en su tramitación en la Cámara de Diputados es generar una cierta confusión y modifica la ley 19.464 estableciendo un estatuto para los asistentes de la educación de los servicios locales de educación y una especie de híbrido en la 19.464 que rige, tal como está acá, para los de los servicios locales y para los que están fuera de los servicios locales. Por lo tanto, creemos nosotros que una técnica legislativa adecuada es mantener un estatuto nuevo para los servicios locales de educación, la ley 19.464 para quienes están fuera de los servicios locales de educación y en definitiva, esta indicación va en esa dirección. ¿Y quiénes serían los que están fuera? Los que trabajan en establecimientos particulares subvencionados y en la transición, los que trabajan en municipios que aún no han sido traspasados. Cuando usted hace referencia a los artículos 3, 4, bis, 5 y 13 de esta ley, se está refiriendo, no la tenemos a la vista. Entonces ese es el punto de la 19.464. Se mantiene el texto original de la ley 19.464 que establece la clasificación de paradoce y incorpora los artículos a los cuales el presidente se acaba de referir que son ciertas inhabilidades respecto a personas que han cometido delitos del Código Penal y además asegura a todos el derecho al perfeccionamiento. Presidente, si le parece, ¿podemos leer los artículos a los cuales hace referencia o una descripción? Yo creo que sería lo mejor porque en el texto, el comparado que tenemos, tenemos el artículo 2 vigente de la ley 19.464 que habla del personal asistente a la educación de los establecimientos educacionales administrados directamente por las municipalidades o por corporaciones privadas sin fines de lucro creadas por esta y eso es a quien menciona, es decir, solo los establecimientos educacionales de corporaciones y de los municipios. Claro, porque ellos mantienen, para ellos se mantiene la 19.464. La Cámara hizo una modificación y esa modificación es la que ustedes quieren precisar. Así es. Pero no, no, yo le pediría, leamos los artículos que, porque no están todos, no está el 3, 4... No, claro, no están en el comparado. Sí, los podemos leer, no hay problema. Alfredo Romero los va a leer que los tiene aquí a mano, el presidente. Sí, lo es. El artículo 3º habla sobre sin perjuicio y la inhabilidad señalada en la Constitución y en la ley no podrán desempeñar labores de asistente de la educación los condenados por alguno de los delitos contemplados en la ley número 16.000... ¿Ah? Los artículos que hace referencia el artículo 2 bis que propone el Ejecutivo, señor presidente. Por favor. Ok. El artículo 2 bis dice los dispuestos en los artículos 3º. Cito el artículo 3º. Sin perjuicio y la inhabilidad señalada en la Constitución y en la ley no podrán desempeñar labores de asistente de la educación los condenados por alguno de los delitos contemplados en las leyes 16.618, 19.325, 19.366, 20.005 y 20.066 y en los párrafos primero, cuarto, quinto, sexto y octavo del título séptimo, primero y segundo del título octavo del libro segundo del código penal. Asimismo, no podrán desempeñarse como asistentes de la educación quienes no acrediten en idoneidad psicológica para desempeñar esa función sobre la base del informe que deberá emitir el servicio de salud correspondiente. el artículo cuarto y el artículo cuarto dice señala los asistentes de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, del mismo modo tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltrato psicológico por parte de los demás integrantes de la comunidad educativa, a participar de las instancias colegiadas de esta y a proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento en los términos previstos en la normativa interna. Artículo quinto el personal asistente de la educación tendrá derecho a participar en los programas de perfeccionamiento que establezcan los servicios locales o que formule el Ministerio de Educación como asimismo y en lo que corresponda en los programas de mejoramiento y de la calidad y equidad de la educación de este último. Entre paréntesis meses. Y artículo trece señala lo dispuesto en el artículo setenta y cinco del decreto con fuerza de ley número uno del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de mil novecientos noventa y cuatro código del trabajo será igualmente aplicable al personal asistente de la educación a que se refiere el artículo dos de esta ley. Eso es la prórroga de los contratos cuando llegan al final del año por enero y febrero. Eso último. se aplica para todos los que están en el sistema educacional dependiendo de servicios locales de aquí en adelante es decir todos los trabajadores que están financiados por la SEP no vamos a tener más trabajadores SEP que trabajan de marzo a noviembre. Eso será una de las consecuencias ¿no? Porque algo que es absurdo es que la manipuladora de alimentos ya aseguramos que la pagarán enero y febrero pero tenemos miles de trabajadores financiados por SEP y que tienen un contrato de trabajo que es atentatorio contra el código de trabajo porque si uno trabaja 12 meses en 15 tiene contrato indefinido pero el Ministerio de Educación ha tenido trabajadores a través de los municipios por el sistema de financiamiento y los dejan sin sueldo tres meses al año eso entiendo se acaba con esto Presidente en la misma línea preguntar al Ejecutivo porque lo que hace su indicación es eliminar el artículo segundo que había aprobado el Senado en términos generales lo elimina salvo el último inciso que repite en su indicación que es a partir de donde dice lo dispuesto en hasta jardines infantiles eso repite el mismo último inciso uno podría hasta ahí decir que no hay dificultad pero cuando uno se va al texto original se encuentra con dos grandes preocupaciones uno es que el artículo original que ellos proponen mantener en este en este proyecto de ley en la letra B nos retrotrae a una discusión ya superada y tiene que ver con la nomenclatura de asistentes de la educación porque aquí volvemos al tema del para docente la letra B dice de para docencia que es aquella de nivel técnico complementar la labor educativa etcétera uno podría considerar que es un tema semántico sin embargo cuando uno va al resumen de las letras A B y C que son los que establece el artículo original hay una categoría que no existe en esta categoría y que nosotros si la tenemos en toda la discusión del estatuto que es la categoría administrativa porque aquí aparecen los profesionales los auxiliares la categoría administrativa no existe y y el personal de internados queda tal cual estaba en el proyecto original entonces me gustaría preguntarle al ejecutivo cuál es el sentido señor subsecretario gracias si efectivamente lo que señala la senadora provoste es correcto lo que con la indicación esa clasificación de la todavía vigente ley de 19.64 se mantiene el porque lo que nosotros hemos entendido es que lo que se está discutiendo es el estatuto de los asistentes de la educación de los servicios locales de educación y es para ellos donde se ha hecho esta clasificación más amplia que se para en cuatro categorías y a las cuales además se les asignan ciertas características y ciertos efectos por el hecho de estar en una u otra categoría respecto del resto del sistema la verdad es que no hay no hay alteraciones a cómo operan los asistentes de la educación para el resto del sistema cuando hablamos del resto del sistema me refiero a quienes trabajan en establecimientos particulares subvencionados y en quienes en la transición lo hacen en municipios o en corporaciones municipales por lo tanto efectivamente esa es la consecuencia señor subsecretario la verdad cuando uno ve la senadora compadre presidente según entiendo uno son la categorización que existe hoy día que hacía alusión la senadora proboste y lo otro es la categorización nueva que está en el artículo 5 cierto y la del artículo 5 dice serán clasificados en categoría profesional los asistentes de educación que poseen título profesional desempeñan funciones de proyectos de aprendizaje y otras relacionadas con los proyectos educativos etcétera entonces lo que plantea el subsecretario es que no queda claro que parte de la ley se aplica a uno y a otro entiendo entiendo el problema del orden ahora hay un problema también de fondo que quiero mi pregunta es existe también un problema de fondo respecto a que los que no pasan a los servicios locales se rijan por las categorías nuevas por su intermedio señor presidente le hago la consulta los que se traspasan a los servicios locales se les aplica en las categorías nuevas perdón presidente mi pregunta es existe algún problema que los que se queden en los municipios se les apliquen las categorías nuevas gracias un segundo senador si ahora efectivamente la idea es evitar confusiones como el caso del estatuto nuevo para los servicios locales de educación se establecen nuevas categorías y a esas categorías se les asignan determinados efectos el trasladar esas categorías al estatuto que no rige podría generar ciertas distorsiones de interpretación que no son deseables yo entiendo lo que plantea la senadora proboste en el sentido de que hay ciertas categorías que están anticuadas obsoletas ok hay ciertas categorías de la ley actual que están obsoletas sin embargo el problema que tenemos según plantea el subsecretario es que si es que les aplicamos las categorías nuevas a los asistentes de la educación que se quedan en los municipios eso puede ser interpretado como que los efectos de las categorías nuevas también se trasladan a los asistentes de la educación de los municipios y eso sí sería un problema porque entonces se enreda el sistema completo entonces la pregunta es si es que se puede cambiar las categorías en la ley diciendo efectivamente que no tienen los que no tienen los efectos que de la ley nueva si ese es el problema si el subsecretario tiene un punto senadora probaste cómo hacemos que no que no se entienda que si cambiamos la categoría la categorización esa nueva categorización no tiene los efectos de la ley del estatuto ¿me explico? pero mire la ley 19.464 a la que se hace referencia porque es a la que estamos modificando va a tener una categoría elimina lo que está en la categoría obsoletas yo creo que lo que interesa es que el ejecutivo pueda precisar cuál es su intención la indicación del artículo 2 bis la verdad es innecesaria porque lo que viene de la cámara tiene casi el mismo texto casi el mismo a menos que tengan una intención distinta a lo que está ahí planteado gracias presidente la intención es la que señalé desde un comienzo y es evitar confusiones respecto de cuál es el estatuto que rige a cada trabajador dependiendo del sostenedor para el cual presta servicios nosotros entendemos que existen una vez que se apruebe esta ley existirán dos estatutos para asistentes de la educación el estatuto que rige a los trabajadores de los servicios locales y el estatuto que rige a quienes ejercen funciones en un establecimiento que no depende de un servicio local de educación eso tiene a su vez dos posibilidades una permanente que son quienes trabajan en establecimientos particulares subvencionados y una transitoria que es quienes trabajan en un municipio o en una corporación municipal hasta que se trasladen ¿cierto? y por tanto esa es la intención lo que señala el artículo segundo aprobado por la cámara genera confusión porque lo que hace es aplicarle a los asistentes de la educación que trabajan en servicios locales el estatuto de la ley 19.464 y nos parece prudente separarlo para evitar precisamente confusiones en su implementación y su aplicación pero eso no hay intenciones ocultas déjenme ponerme desconfiado ¿qué problema genera el texto aprobado por la cámara? porque yo entiendo que todos los que hoy son de corporaciones y municipios todos van a traspasarse al servicio local de educación tarde o temprano por tanto esa categoría de la transición algunos son mal pensados y piensan que el señor subsecretario quiere mantener un pedacito de la torta en un limbo yo voy a suponer que eso es falso y por tanto para evitar confusiones esta nueva reacción puede prestarse para esa confusión agradezco que usted no piense eso presidente y no el tema es muy preciso el artículo segundo que aprobó la cámara lo voy a leer porque creo que facilita dice lo siguiente la presente ley es decir la ley 19.464 se aplicará al personal asistente de la educación de los establecimientos de los personales regidos por el decreto con fuerza ley número 2 del 98 del ministerio de educación al regido por el decreto de ley 3.166 que tenga contrato vigente y que revise funciones distintas a la ausencia de aquellas señaladas en el artículo quinto del instituto laboral de asistentes de la educación luego se aplicará a sí mismo al personal asistente de la educación que cumpla funciones en internados regidos por el decreto con fuerza de ley número 2 quizás ayuda presidente que el punto está en la categorización ese es todo el punto ya porque si es que nosotros dejamos la categorización tal como está en la ley actual entonces va a quedar una categorización obsoleta pero va a quedar claro de que a esos asistentes de la educación todos los efectos de la ley no no los no los tocan hasta que se traspasen al servicio local si es que nosotros no aprobamos la indicación del ejecutivo la nueva categorización o sea la categorización actualmente existente en la ley va a desaparecer y lo que va a quedar es la categorización nueva y la confusión se puede generar respecto a esa nueva categorización si es que dado que tienen esa nueva categorización también tienen los efectos de la nueva categorización eso se puede solucionar si es que se borra la categorización pero se dice que los efectos de la categorización no van a ser efectivos hasta que se traspasen al servicio local de educación en un transitorio o que se deje la categorización obsoleta porque en algún minuto todos se van a traspasar no sabemos cuántos se van a matar pero todos el problema presidente es que pierden la categorización los que se mantienen en la ley de tsunami no hay tal como lo plantea el artículo segundo aprobado por la cámara no hay claridad de cómo se categorizan o clasifican para las personas que están en transición y para los de los que trabajan en particular subvencionados pero eso es perfecto pero el hecho es que hoy día se establece la ley una categorización para esos asistentes y si se aprueba este artículo la pierden ese es el punto no queda bien resuelto que efectos tiene esa pérdida tiene 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 varios efectos yo lo que creo es que es que si lo que aquí ha planteado la senadora Ena es que si lo que se busca es regular el tema de la transición veamos los transitorios acá estamos discutiendo el régimen permanente por lo tanto creo que en esto es mejor lo que estaba ya aprobado así que presidente lo que le pido es que lo pongamos en votación pero solo para espejar por supuesto que puede votarse solo para para despejar lo que ocurre si se aprueba el artículo propuesto por la cámara el efecto concreto es que hoy día la ley establece una categorización de asistentes de la educación que al aprobarse este artículo se elimina y no se reemplaza por ninguna otra no se reemplaza porque no hay el artículo quinto del proyecto de ley que ya discutimos establece las categorías si pero para los de los servicios locales si pero además en esta en este en este en el texto aprobado en general por el senado vuelve a ser referencia al artículo quinto entonces la verdad en esta situación es mucho más claro lo que está en el texto ya aprobado ¿Pero qué hacen esta modificación a la ley 19.464? Esa es la norma que hoy rige a los asistentes de la educación con esa categoría ¿Para qué poner para qué modificar ese artículo? no, no es que eso no es lo que ustedes hacen perdón si ustedes miran lo que hace es proponer un artículo segundo bis así está construida la indicación parcialmente efectivamente lo que lo que se hace es no modificar la ley 19.464 y entendiendo que había un consenso respecto de la conveniencia de incorporar esas inhabilidades se mantienen eso es lo que eso es lo que se propone pero pero efectivamente el sentido de fondo es no modificar la ley el artículo segundo de la ley 19.464 que es lo que sí hizo la Cámara de Diputados al conocer este asunto la cosa al no hacer esa modificación perdón el efecto lo que hace la Cámara es decir todas estas personas van a estar en esta nueva categoría la verdad es que no les da no les da categoría si es la verdad les quita las categorías de la ley antigua o vigente y no les asigna las nuevas son obsoletas entonces ahora ¿cuál es el efecto de que ambas soluciones que están propuestas no resuelven el punto? en un caso elimina en otro caso modifica la ley que es una ley que se va a terminar no para los colegios particulares subvencionados que usan esa categoría una consulta al subsecretario por su intermedio ¿qué efectos tiene la categorización actual? ¿qué efectos tiene efectos la categorización y cuáles son esos efectos? el efecto es que limita las funciones respecto del empleador hoy día el empleador contrata asistentes de la educación en alguna de esas tres categorías para docencia profesional auxiliar y eso limita de alguna forma las funciones que debe ejercer ese asistente en su ambiente de trabajo al eliminar estas categorías queda una confusión senador García presidente el artículo cuarto transitorio aprobado por el senado dice las disposiciones de la presente ley comenzarán a aplicarse desde el traspaso del servicio educacional al servicio local respectivo en consecuencia dichas disposiciones no producirán efecto respecto de aquellas municipalidades o corporaciones municipales que continúen prestando el servicio educacional asimismo los asistentes de la educación que se desempeñen en establecimientos dependientes de estas se refiere a las municipalidades o corporaciones continuarán rigiéndose por las normas que actualmente les son aplicables después hace una excepción hace un par de excepciones que yo entiendo que no están ahí las categorías están las categorías en las excepciones y nosotros estamos discutiendo el artículo me permite señor García con su sugerencia y dado que estamos en la hora yo invitaría al ejecutivo a ver cómo se resuelve en el artículo cuarto transitorio esta inquietud y no modificando la norma del artículo segundo pero ver si no terminamos con dos situaciones distintas yo creo que estamos todos de acuerdo que los colegios particulares subvencionados van a mantener las antiguas categorías todos los municipales y de corporaciones en transición van a mantener las antiguas categorías hasta que se han traspasado los servicios locales y en los servicios locales van a haber las nuevas categorías y las inhabilidades que se leyeron se va a aplicar de la misma forma para los nuevos contratados no así para los que van a tener una situación de continuidad y yo insisto en las personas profesionales pagadas por la ley CEP que van a tener contrato indefinido y se va a terminar con esta mala práctica de que se les paga de marzo a noviembre entiendo que esos son los temas que van a quedar en los acuerdos y ver cómo se reactan de mejor forma ¿de acuerdo? ¿no me voy a dar esto? es que yo creo que lo que dice el señor García tiene razón está en el artículo cuarto transitorio resuelto de mejor forma yo sugeriría que entrego una nueva reacción o si no lo votamos le puedo insinuar cómo va a terminar la votación si lo votamos entonces si el ejecutivo compromete una nueva reacción sería más conducente creo yo si no hay problema presidente nos comprometemos la traemos la próxima sesión en el sentido de lo que usted señala de que hay que mantener las categorías para los que no se hay que tener que en el fondo van a convivir dos categorías diferentes la que se establece para los de los servicios locales de educación y la antigua para los partículas mencionados y la transición hacia los servicios locales de educación que será limitada y no con una una lonja permanentemente en transición efectivamente es lo que señala la ley y vamos a ver el cuarto transitorio para analizarlo bien si acaso resuelve o no el asunto yo creo que estamos bien pero veámoslo yo sugiero señor subsecretario la próxima sesión debería ser la última pediría que nos puedan traer las reacciones claras para resolver el tema del artículo segundo con los artículos de los bonos de cómo se van a resolver del 34 al 39 el tema de la transición y la indicación solicitada por la senadora Bombay el lunes el lunes deberíamos al total despacho nos juntaríamos entiendo que las personas que vienen de regiones pidieron a las 11 o 12 a las 12 a las 12 a las 12 para hasta su total despacho acordado y se cumplir será ante la sesión la sesión el lunes tendríamos la sesión